Estamos de regreso ya con la Agenda Cultural, con Melisa Esquibias. Muchas gracias, Melisa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. Oye, ahorita lo estábamos comentando, aquí estoy checando también algunos comentarios, las impresiones que provocó la designación de Adriana Camarena como titular del Instituto Estatal de la Cultura. Lo comentábamos ayer, fue un anuncio que se dio vía Twitter, ahí como que todavía con calzador, en medio de la toma de protesta del Gabinete Legal ha ampliado, si acaso una hora antes de que iniciara el evento. Pero es la única designación que ha tomado una grata sorpresa, que ha logrado una grata sorpresa entre los interesados, evidentemente, en el Instituto Cultural, pero en el medio político también, dicen, por lo menos hay una que nos tiene 100% satisfechos. Y me parece que la trayectoria, tú no las vas a comentar, la trayectoria tiene cartas credenciales interesantes, ¿no? Así es, Javier. Esta decisión creo que ha sido la única decisión del Gabinete del nuevo gobernador, Diego Sinue, que se ha recibido de manera positiva por parte del Gremio Cultural, en este caso, debido a que era un sector que durante los últimos dos sexenios fue muy desatendido. Estuve al pendiente de algunas de las reacciones, por ejemplo, Sarah Hodge, directora del GIF, rectores de algunas universidades, directores de compañías independientes de teatro, lo tomaron de muy buena manera. Es un nombramiento que ha sido muy bien recibido y, a pesar de que no fue anunciado con bombo y platillos como el resto de los nombramientos. Fue el más desangelado de todos. Así es, sí, vía Twitter, pero la noticia se difundió de manera inmediata dentro del gremio y, bueno, esperemos que este nombramiento vaya acompañado del apoyo necesario para lograr una gestión digna. Fíjate que algo interesante, antes de que nos indiques parte de su trayectoria, algo interesante es que dentro de la misma tienen los dos papeles. O sea, es una gestora cultural nata, en el sentido de que le ha tocado estar en la parte de Bellas Artes, en la parte de la concentración de los recursos federales, es decir, buena parte de los recursos federales en materia de cultura se concentran en el Instituto Nacional de Bellas Artes, por la calidad, evidentemente, que tienen que mantener en las puestas en escena, en el propio mantenimiento del Palacio de Bellas Artes, que debe ser un trabajo realmente titánico, en los fondos de cultura y también en la parte, digamos, público-privada, pero para gestionar y bajar esos recursos, ¿no? Es decir, el estar en el Festival Internacional Cervantino, en un proyecto independiente como Casa 4, en Guanajuato Capital, eso también le imprimió a ella misma un reto de jalar recursos, ¿no? De gestionárselos, de hacerse un lugar. Ahora, creo que es una parte interesante, estar en las dos partes, haber estado ya y participado de los dos lugares, en la parte donde se proveen los recursos y la parte donde se reciben los recursos, de alguna manera eso le da un cariz muy interesante. Entonces, pláticanos un poco de ella, ¿no? Un poco de lo que se sabe de su trayectoria. Así es, Javier. Bueno, como bien lo mencionas, el perfil de Adriana Camarena va muy bien nutrido, va muy bien acompañado del trabajo que ha desempeñado desde hace casi 30 años en el ámbito cultural. Ella actualmente funge como coordinadora del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde el año pasado, octubre de 2017. Ha estado en diferentes, bueno, ha coordinado diferentes áreas del Festival Internacional Cervantino durante cerca de dos décadas. Entonces, tiene experiencia, también ha participado en el ámbito turístico, ha participado en el Instituto Cultural de León. Ok. Y, como lo mencionaste, se ha desempeñado en el ámbito privado, promoviendo y gestionando la función de un espacio como es Casa 4, un espacio que ya tiene un renombre en la ciudad de Guanajuato, con la oferta que ofrece constantemente de eventos culturales. Entonces, bueno, es un personaje que se esperaba desde ya hace mucho tiempo para dirigir un organismo como es el Instituto Estatal de Cultura. No he visto alguna declaración de Adriana Camarena al respecto, sin embargo, pues me imagino que la noticia también para ella fue bien recibida como lo ha sido para los personajes del gremio. Vamos a hacer todo lo posible por traerla. Yo creo que vamos a darnos ese reto. La entrevistamos entre los dos, si te parece. Yo creo que va a ser muy interesante conocer su punto de vista. Conoce perfectamente el ámbito federal y conoce perfectamente el ámbito estatal. Y eso yo creo que, al final de cuentas, le imprime una plusvalía a su perfil. Estaremos muy atentos, evidentemente, a lo que ocurra. Es una muy buena contratación del gobierno de Diego Cimera. Esperemos que se valga en los hechos. Sí, ya estaremos muy al pendiente de su trabajo. Correcto. Pues vamos a entrarle de lleno, ¿no? ¿Qué hay para este fin de semana? Bien, Javier, este fin de semana viene lleno de eventos culturales. Estoy hablando de muchísimo cine, pero ya hablaremos de eso más adelante. Comenzamos el día de hoy con un evento que ha sido muy anunciado por la participación de la pianista, la reconocida pianista Ana Cervantes. Este evento, llamado Hacer Visible lo Invisible, ocupa un espacio en una de las tenerías más importantes de la ciudad para recibir un recital de Ana Cervantes, además de funcionar como espacio de exhibición de trabajos de artistas visuales de Guanajuato. Esto con la finalidad de recaudar fondos para destinarlos a material didáctico para los niños que viven con sus madres dentro de los centros penitenciarios del estado de Guanajuato, que es un sector muy poco visible, del que no se habla. Y estamos hablando de cifras muy elevadas, cerca de 6 mil niños que viven dentro de los centros penitenciarios con sus madres. Y está muy descuidado. Entonces a mí me parece un evento muy importante al que igual las personas que no conocen del trabajo de Ana Cervantes, que no conocen del trabajo de los artistas visuales que estarán exponiendo ahí su obra, pueden asistir simplemente por conocer y por ayudar, porque aquí lo que une es la causa. Y fíjate que es un asunto muy de vanguardia, creo que cada vez hay más producciones culturales dirigidas a ese sector, lo cual de alguna manera ya indica que hay un cambio de visión en la reintegración social, que es finalmente la función principal de un centro penitenciario. Digo, que el centro penitenciario, ya al término como tal, ya va de salida, porque es un centro de reintegración social. Entonces la función de la cultura se vuelve prácticamente una piedra angular en ese tema. Así es Javier, ya sea fungiendo como recabadores de fondos o presentando algún espectáculo dentro de los centros penitenciarios, la cultura siempre aporta. De la manera en la que se pueda, la cultura siempre aporta y me parece sensacional que el gremio se esté uniendo para estas causas. Excelente. ¿Qué más? Bien, pues, de nueva cuenta, el foro del Kino, sí, continúa con su ciclo dedicado a los movimientos sociales. El día de hoy proyectarán la película Rojo Amanecer. Excelente. Esta película es ya un clásico en estas fechas en las que se acerca el 2 de octubre. Bueno, para quienes no conocen la historia, es como el día típico de una familia de la Ciudad de México que habita en uno de los edificios de Tlatelolco. A ellos, bueno, comienzan su día, desayuno en familia y con el paso de las horas pasan a ser víctimas de la matanza del 2 de octubre. Entonces, desde la perspectiva de una de las familias que queda atrapadas dentro de los departamentos, podemos ser testigos de lo que aconteció aquella tarde que nos marcó históricamente. Si te soy sincero, esta película marcó mi infancia. Si te soy más sincero, la vi en Betamax. En aquellos cassettes que había en aquel entonces, ni siquiera había chévere. Ya no me tocó. Pero esta película en lo particular tiene una plusvalía política, Melissa, porque no sé si sabías, pero Rojo Amanecer es la primer película que el gobierno dejó que se difundiera sobre lo que ocurrió el 2 de octubre. Es el primer documento, digamos, fílmico que se permitió salir al aire. Había un documental anterior que se llamaba El Grito, que se alimentó de varias cintas que grabaron los estudiantes en aquel entonces. Cintas en aquel momento de cine. Estas quedaron enlatadas en el archivo de la UNAM. Después de mucho tiempo y después de que se exhibió esta película, se liberó y se pudo dar a la luz. Pero este es el primer documento fílmico que se logró difundir por parte del gobierno. Tú sabes que el gobierno controlaba todo. A la fecha, desafortunadamente. Los esquemas han cambiado quizás, pero bueno, al final de cuentas lo que los mueve es eso, el controlar esos contenidos. En ese entonces, el control político sobre lo que se filmaba, sobre lo que se difundía en los cines, era casi total. Entonces, fue por ahí de 1993, si mal no recuerdo. Por ahí me corregirán algunos del auditorio. Pero fue prácticamente en los años 90. Estamos hablando de la segunda mitad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Finalmente, se logró difundir esta cinta, que me parece, y esta edición limitada que estamos viendo en la portada, es importante porque también viene una, entiendo que hay una edición que tiene algunas escenas extras. Entonces, que le agrega todavía más dramatismo al momento en el que mencionas a una familia común, se volvió prácticamente víctima. Entonces, yo recomendaría que fueran a verla en cada oportunidad y si el Kino Room lo está ofreciendo... Y gratuitamente, entonces... Hay que ir. Sí, tal vez no es el documento más fidedigno de lo que ocurrió aquella tarde, pero vale la pena completamente. Al menos para acercarse a la historia, quien no se ha acercado, y verla desde una perspectiva distinta. También tenemos el día de hoy, el Foro Internacional de la Cineteca concluye, inició el jueves pasado, el día de hoy concluye con una cinta de China. La cinta es animada, no he tenido el gusto de verla, espero poder verla hoy. Lleva el nombre de que tenga un buen día. La cinta, a pesar de ser animada, cuenta una historia muy al estilo del nuevo cine negro. Algunos comentarios sugieren que es una animación del cine típico de... Perdón, se me fue el nombre en este momento del director. Esta película cuenta la historia de un joven que decide inmiscuirse en asuntos de la mafia china debido a que su novia hizo una cirugía plástica con resultados horrendos. Entonces, él, en un intento de reparar el daño, decide robar a un mafioso una bolsa llena de dinero, y eso desencadena un lío para nuestro personaje principal. Perdón, Quentin Tarantino es el nombre del director. Ah, de acuerdo. Sí, es una historia animada muy al estilo de Quentin Tarantino. Entonces, quien tenga la oportunidad de asistir hoy es en la Sala de Arte de Cinépolis, La Gran Plaza, a las 8 de la noche. De acuerdo. Sí, está muy del estilo, ¿eh? Desde la portada. Sí, tuve la oportunidad de ver algunos trailers y se ve muy divertida. De acuerdo. ¿Qué más? También el día de hoy tenemos a las 8 de la noche el Club de Astronomía del CIO. Ya es un evento tradicional el último jueves de cada mes. Este día abordarán el tema del planeta Saturno. Es un planeta que a la fecha tiene mucho misterio. Desde que Galileo comenzó a hacer sus primeras observaciones astronómicas, la lejanía de este planeta todavía como que encierra mucho misterio de lo que se encuentra dentro de él. En el Club de Astronomía del día de hoy, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer un poco más de la historia de este planeta. Y podrán participar en la observación vía telescopio de Saturno. Entonces, también un evento gratuito para los amantes de la astronomía y para los curiosos. Los esperan en el Centro de Investigaciones en Óptica el día de hoy. Excelente. ¿Qué viene para el viernes? Mañana tendremos una presentación editorial. Es un libro de poesía de la joven Marcia Paulino. Tuvimos la oportunidad de recibirla hace un par de meses aquí en Zona Franca para hablar acerca de su trabajo. No tengo muy bien conocimiento del contenido o de la línea de su poesía, pero para quien esté interesado en este género literario, pueden asistir el día de mañana. Es un evento organizado por la Casa Azul, Centro Cultural La Casa Azul, con quienes también hemos tenido el gusto de colaborar en diversas ocasiones. El evento es gratuito, mañana a las 7 de la tarde. Igual tendrán la oportunidad de acercarse más a la autora y conocer un poco más su obra. Es su primer publicación. Entonces, es algo interesante conocer el trabajo que realizan los jóvenes leoneses en la poesía, porque también aquí se hace poesía. Sí, sí, sí. Es clarísimo. ¿Qué más? ¿Qué más habrá? El día de... bueno, mañana también continúa el ciclo de Más Teatro 2018 del Instituto Cultural de León. Bueno, la semana pasada tuve oportunidad de platicar un poquito más acerca de las obras. Tenemos el día de hoy y mañana las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho, a las 8 de la noche, totalmente recomendado. Y el sábado y domingo, El Cielo en la Piel. El sábado a las 7 de la tarde, domingo a las 6 de la tarde, los eventos en taquilla en el Teatro Maregriber, con un costo de 80 pesos. Ambas obras son excelentes. Son montajes de jóvenes leoneses, jóvenes, muy jóvenes. Entonces, los esperamos por ahí también. Vale la pena. Excelente. El día de mañana, El Quino invita al público a una caminata fotográfica por los barrios más tradicionales de la ciudad de León. Inician en el barrio de San Juan de Dios, recorriendo el Centro Histórico, terminando en Barrio Arriba. Es muy al estilo de caminata fotográfica. Se invita a los asistentes a llevar sus equipos, sus cámaras o sus teléfonos celulares para documentar en el camino cualquier cosa que a ellos les llame la atención. Los monumentos, el centro está lleno de monumentos de carácter histórico muy importante. Entonces, para quienes no conozcan mucho acerca de la historia de estas zonas, pues es un evento interesante. Digo, desde la magnificencia de la arquitectura, que evidentemente la hay, hasta el rincón más recóndito tiene sus detalles, ¿no? Así es, y para los amantes de la fotografía sabrán captarlo a través del lente. De acuerdo. ¿Algo más? Este es, bueno, el espacio de cine La Mina en Guanajuato. Este es en Guanajuato, capital. Sí, sí, sí. No hay que olvidarlos. Está proyectando desde la semana pasada un documental que a mí en lo personal me parece que todos como ciudadanos de este país en los momentos tan violentos que estamos viviendo debemos ver. Este documental se llama Hasta los dientes y cuenta la historia, da hilo a la historia del, pues sí, desafortunado, desafortunadamente sonado caso de los dos estudiantes del TEC de Monterrey que fueron ejecutados por elementos del ejército mexicano en una aparente confusión, pues elementos del ejército terminaron con la vida de estos dos estudiantes, haciéndolos pasar por sicarios, además de terminar con su vida. Modificaron la escena del crimen, sembraron evidencia de que estos dos jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado para lavarse las manos. No era así. Días después de que se difundió la noticia se supo que no era así, que fue una trampa del ejército. Entonces, este director hace un trabajo formidable en la recuperación de testimonios de la Sedena, de testimonios de personal del TEC de Monterrey, de videos de las cámaras de seguridad y me parece muy importante porque da una postura de la ocupación de los elementos del ejército en las calles. ¿Qué tan positivo es realmente? ¿Qué tan bueno ha sido su trabajo? Su implementación, sí. Así es. Como parte de agentes de seguridad pública cometiendo algunos excesos, varios excesos en varias partes del país además. Así es, Javier. Entonces, pues les recomiendo que asistan quienes estén en Guanajuato Capital o quien simplemente se interese por conocer más acerca de esta historia, asistan a Cine La Mina en Guanajuato. Es un espacio independiente que ofrece cintas que muchas veces no encontramos en las cadenas comerciales de cine. Y un cine club además ya muy consolidado también. Así es. A pesar de su poca trayectoria, se ha consolidado y ya tiene su público. Entonces, los invito a asistir y conocer más acerca de esta historia. Excelente, Melissa. Muy bien. El domingo tenemos más teatro. Microteatro de León, que en estos dos meses con su primera temporada se ha consolidado en la escena del teatro independiente de la ciudad. Concluyó con su primera temporada el fin de semana pasado, mientras inicia en su segunda temporada que se llamará Por los Clásicos. Dieron espacio a diferentes compañías de teatro para mostrar su trabajo. El domingo tendremos teatro de sombras con la historia de Ya nos cayó el Chahuizle. Es teatro de títeres por la compañía Ojo Negro. La historia es acerca de un cuervo, un cuervo poeta que gana un concurso de poesía y es enviado a la Ciudad de México. Y ahí se encuentra con toda la diversidad que quienes hayamos tenido la oportunidad de visitar la Ciudad de México ya conocemos. Entonces, es un poco de la percepción de este personaje peculiar del contexto que encierra la Ciudad de México. El domingo a las cinco de la tarde en Microteatro, una compañía leonesa también. Entonces, los esperamos por ahí. Y por último, quiero invitar a los músicos leoneses a participar en la convocatoria de la Casa Azul. La Casa Azul está organizando un festival de rock, Festival de Rock Cuicali, con la finalidad de dar un espacio a los talentos de la ciudad y crear una nueva alternativa de entretenimiento musical. Excelente. Más allá de las bandas que se presentan comúnmente en los espacios como los bares, pues sí, Casa Azul hace un trabajo importante en reunir estos talentos, presentarlos de manera gratuita en un solo concepto, que es el rock. Entonces, pueden participar en la convocatoria en las redes sociales de la Casa Azul, Centro Cultural de la Casa Azul, en Facebook, y checar todas las bases. La convocatoria y las audiciones cerrarán el sábado 6 de octubre. Entonces, quienes estén interesados todavía tienen algunos días para preparar su espectáculo. Y la recomendación general a los jóvenes creadores de cualquier bella arte, que se acerquen a la Casa Azul, ¿no? Así es, Javier. Realmente tienen puertas abiertas para todos. Sí, es un espacio con gran apertura y que afortunadamente ya está siendo un poco más de ruido en la ciudad. Entonces, si asisten a la Casa Azul con algún evento, ofrecen algún evento en la Casa Azul, seguramente tendrán buen público. Excelente. Pues, Melissa, muchísimas gracias por esta agenda. Varios de esos ahí ya los tengo más o menos anotados. Algunos no los tenía anotados, ya los voy a anotar. Muchas gracias por esta aportación semanal, Melissa. Gracias, Javier, por el espacio y nos vemos el próximo jueves con más cultura. Excelente. Melissa Esquivias con la agenda cultural de esta semana. Vamos a un corte pequeñísimo. Regresamos con siguientes entrevistas.